¡Echale, Joaquín! ¡Echale, Joaquín! ¡Echale, Joaquín! ¡Echale, Joaquín! ¡Echale! ¡Echale! ¡Felicidades a mi Juanime Club! ¡Echale, Joaquín! 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 ¡Echale, Echale! ¡Echale, Joaquín! ¡Echale, Joaquín! ¡Echale, Joaquín! ¡Echale, Joaquín! ¡Echale! ¡Echale, Joaquín! 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 ramito en un rincón y ángel pachaco al barrado los dos herrían de jurado de un grandioso maratón los dos herrían de jurado de un grandioso maratón todo se había celebrado en un ambiente amistoso y el público jubiloso que allí se había congregado cantaba chaco al barrado una noche de algodón el rabito del legión cantaba que Luis García y se amaneció hasta el otro día en el grandioso maratón y se amaneció hasta el otro día en el grandioso maratón ¡Ajá! ¡Échele! 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 Allí bailé una salzuela De un tremendo puñetazo Rodé como un carabazo Y hasta me acordé de abuela Rodé como un carabazo Y hasta me acordé de abuela ¡Ahora para terminar! ¡Ahora para terminar! Papi, te despido yo de ti Si no me sacas de aquí A loco voy a parar Pues yo no sé caminar Pues yo no sé caminar Ni tampoco sé el idioma Quiero volver a la loma A mi barrio, a mi batey Donde no hay este software Y cojo la vida en broma Donde no hay este software Y cojo la vida en broma Que lindo Recuerdo que mi niña Con mi viejo trabajaba Y él a la vez me enseñaba Cuando valía la ubradez Íbamos de cuando en vez Íbamos de cuando en vez A casa de Gumercito Él me decía Chocolito Con la finca de Tío Pedro Me sirve de punto un cedro Y la loma del tamarindo Me sirve de punto un cedro Y la loma del tamarindo Música Ay, la, 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 la La, 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 la Recuerdo cuando valente El tabaco más laqueaba Y a la misma vez cantaba Una vez y me lo cuente Y yo muy tranquilamente Y yo muy tranquilamente Me subo al rancho y lo guindo el tabaco Porque lo veía más lindo Después que estaba guindado Y quedaba así al otro lado La loma del tamarindo Y quedaba así al otro lado La loma del tamarindo ¡Échale, échale ahí! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Ay, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! Recuerdo el juego de bola En donde vivía Zenón Se abandonó la región Y dejó la estancia sola Nunca olvido a Doña Lola Nunca olvido a Doña Lola A Cheo Tozón y Adolcindo El gallo blanco florindo Que cantaba en el corral Pero ya no luce igual La loma del tamarindo Pero ya no luce igual La loma del tamarindo ¡Ay, la, 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 la! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Ay, la, 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 la Recuerdo con cuanto afán Mi buen viejo trabajaba Que día y noche se bajaba Para conseguir el pan Las cosas buenas no están Las cosas buenas no están Decía pero no me grindo Y yo tampoco presiento Que los días de mi infancia Aunque perdió su elegancia La loma del tamarindo Aunque perdía su elegancia La loma del tamarindo ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Gracias! La loma del tamarindo Desde tiempo y memoria Desde tiempo y memoria En fin de un hábito ha sido Hoy en día se ha convertido En pasatiempo nacional En cuanto siempre En clase social Sea pobre o el que lo tiene Aunque de más gusto duele Y es un arco distordante Decirme lo soy amante Pero que muchos Pero que muchos En recién ¡Éngale! Esa es la televisión Un negocio lucrativo Porque algunos lo han Como digo De toda una profesión Hablar sin contemplación Sus lenguas no hay quien las prene Así el sismo lo mantiene Un público cautivado El sismo no es de mi agrado Pero que muchos Pero que muchos ¿Entre quiénes? ¡Éngale! ¡Gracias! Para, para A mi bonita querida Que yo me voy Que yo me voy A gozar A mi bonita querida Es quismosa la vecina Que vive de otros hablando Y que se pasa buscando Y que se pasa buscando Que contar por cada esquina Hay quien en una oficina Comienza y nunca se abstiene Y así Y así Pochiseando Obtiene De algunos Su admiración Yo no le presto Atención Al chile Pero que mucho Entretiene ¡Éngale! ¡Oye! 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 Hay gente en mi vecindario, considerados chismosos, los cuales son muy dichosos, pidiendo de comentarios, con su estilo temerario. A ellos nadie los detiene, y el que lo intente ya tiene, hacer de este grupo presa, el chisme no me interesa, pero que mucho entretiene. El chisme no me interesa, pero que mucho entretiene. El chisme no me interesa, pero que mucho entretiene, y el que lo intente ya tiene, hacer de este grupo presa, el chisme no me interesa, pero que mucho entretiene. El chisme no me interesa, pero que mucho entretiene, y el que lo intente ya tiene, hacer de este grupo presa, el chisme no me interesa, pero que mucho entretiene. Ya en la alegría se ve claridad, pero lleno de humildad, hoy también les canta, en la fecha santa, ay de la Navidad. Navidad, 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 Alegre Navidad, Navidad, Alegre Navidad. La flor de la flor de la flor de la flor de la flor, yo traigo para ti, flor de cielo buena, canto que resuena, en mi jardín riqueño, guanquíbaro cireño. He llegado aquí, a saludarte a ti, a los goriqueños, a saludarte a ti, a los goriqueños. ¡Ay, a los goriqueños! ¡Ay, a los goriqueños! Oye, como está Mariano gozando con la esposa allá Y como está Mariano gozando con la madura El pueblo se quema y como está Mariano gozando con la esposa allá Ay, la, 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 la Para los latinos, no quiera que estén Para los latinos, no quiera que estén Oigan sin terren, mis versos divinos Como dulces tirinos, sin rivalidades Pero llenos de bondades Y en mejores modos, te deseo a todos en Puerto Rico Mil felicidades, te deseo a todos Ay, mil felicidades Navidad, Navidad, alegre Navidad Navidad, Navidad, alegre Navidad Ay, la, 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 la Cantar te quería, David, con el corazón Cantar te quería, con el corazón Y en esta ocasión, bajo en la humanidad Lleno de alegría, con el loco empeño De un tíbaro cibreño Que ha llegado aquí, a saludarte a ti, David, a los borinqueños Y a saludar también a Luisito, a los borinqueños Navidad, Navidad, alegre Navidad Navidad, Navidad, alegre Navidad Que lindo Beijo Lindo Beijo